Yo me llamo Alejandra Barín y él se llama Germán Ferrari. Nosotros somos Youtubers. ¿Qué es ser Youtubers? Bueno, la gente por ahí mucho no sabe esto. Nosotros somos las personas, digamos, que hacen videos y los suben a Youtube después. Y bueno, que juntan las vistas y demás. Bueno, y esto de hacer videos, ¿cuánto hace que lo están haciendo? Aproximadamente, ella hace más de un año. Yo empecé hace cinco meses, cuando la conocí a ella. Y bueno, nos pareció bueno y la gente empieza a mirar. ¿Por qué empezaron a trabajar en esto? Porque es lo que nos apasiona. A mi me encanta, yo quiero seguir dirección de cine, quiero seguir todo lo relacionado con producción y camarografía. Y es como que, es algo que además te libera. Hacer un video es como que, cuando agarras la cámara ya la pasión te puede y empezar a filmar y sale después todo genial. ¿Con qué elementos cuentan para hacer esto? Contamos con una cámara Sony HD, una JVC también. Una cada una tenemos. También usamos, a veces, filma ella y filmo yo y juntamos. En la edición juntamos nuestros videos. ¿Ustedes son compañeros de la escuela? Algo así, somos amigos. Ella va quinto, yo voy a cuarto, pero somos amigos y nos juntamos siempre a filmar. ¿Y en qué colegio están? Estamos en el Colegio Nacional. El mejor colegio, chicos. Un prestigio. Está bueno porque además ahí tenemos la orientación nuestra que es comunicación. Y a todo el que le gusta eso, como a mí y a él, nos viene re genial. Además tenemos taller audiovisual. Eso es una salida muy interesante. Me decían que tienen cámaras, pero también tienen otros elementos. Trípodes, programas para editar. Claro, obviamente. Usamos Sony Vegas, un programa de edición. También tenemos, como vos dijiste, trípodes. De a poquito fuimos consiguiendo todo para poder hacer esto. ¿Y leen libros o buscan información para saber cómo hacerlo? Mayoritariamente leemos apuntes de universitarios, digamos. Y si también después buscas en internet todo ese tipo de información es muy bueno. Vamos a ir a una capacitación ahora en noviembre. En realidad son dos cursos, digamos, dos días de nueve horas cada curso. Es interesante, está bueno. Vamos a ver. ¿Qué dicen los compañeros de esta pasión que tienen ustedes? Nada, les gusta, se prenden en los videos. Y nosotros lo que queríamos avisarles era que vamos a estar participando en la Juntada Nacional de Youtubers con cada uno de nuestros videos. ¿Podemos ser ganadores o no? ¿Cuándo es eso? El 4 de noviembre. O sea que en Youtube se van a encontrar todos los videos y ustedes van a estar participando. Es así. En realidad serían todos los Youtubers, o sea toda la gente que hace videos, va a estar presentándose en esta Juntada. Y los que son, digamos, las personas que dominan Youtube acá en Argentina, como Marito Baracus, Alfredito, conocido como la Crónica de Alfredo, Narzo y Bedito y Quión, por ejemplo. Ellos van a estar dándole la oportunidad a Youtubers como nosotros de poder participar y mostrarle nuestros videos a toda la gente que va a ir a esa Juntada, que son más de mil más o menos. Los videos de ustedes se ven mucho también, ¿no? Sí, tuve muchas vistas en el canal. Yo aproximadamente en todos mis videos tuve 2.009 vistas en la semana. Ella tuvo 1.015 vistas en un solo video y además de todos los que tiene. Cuando pasa eso que tanta gente ha visto tu video, ¿qué sentís? Y emoción. Igual la cantidad no importa. A mí lo que me gusta es saber que cuando una persona lo ve, siente algo. El otro día, por ejemplo, subí uno y me dijo, me hiciste sonreír y me puse re contenta. O sea, eso es lo que nosotros más o menos queremos transmitir en realidad cuando hacemos todo eso. ¿Cuánto tiempo le dedican a un video? Y más o menos, depende del video, te puede llevar un día como te puede llevar 4 o 5. No, 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 no. ¡S pouring down! Obviamente, night time. We won't go out, oh, 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 burning down to the cloud, oh, 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 oh. We'll be sad, oh, you feel like coming, we don't wanna go. Mercurio. ¿La fiesta? ¿La fiesta? ¿Se canceló? ¿La fiesta? 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 Gracias por ver el video.